Entonces, sí existe una coordinación entre los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero hay gobiernos estatales que se aplican más, donde hay crecimiento y hay bienestar y no hay corrupción, o hay estados donde no hay crecimiento, no hay bienestar, pero no están tan mal en violencia porque no hay corrupción. El caso de Yucatán, por ejemplo, tenía hasta hace poco tasas de crecimiento bajas, ahora está creciendo más Yucatán, nada que ver con el crecimiento de Quintana Roo. O sea, Quintana Roo ha llegado a tener tasas de crecimiento del 10 por ciento anual y también periodos muy prolongados, en promedio cinco, seis por ciento de crecimiento. En el caso de Yucatán no, promedio uno por ciento, ahora más dos, dos y medio, tres en los últimos años, en el caso de Yucatán. Sin embargo, Yucatán es de los estados más seguros, con menos violencia. O sea, no tiene hasta hace poco que empezó a crecer avance en lo económico, pero ha conservado sus niveles de bienestar y sobre todo que no ha habido un desbordamiento de corrupción. Puedo decir que el gobierno de Yucatán actual se caracteriza por la honestidad, puedo decir eso, no voy yo a ser juez sobre esto, pero sí ayuda mucho el que haya bienestar. Y el que no se permita la corrupción para disminuir el índice delictivo.